Queso San Joaquín es un producto elaborado con la receta familiar que nuevamente cobra vida por el impulso de María Freire y su esposo Orlando Cárate. Es un negocio del Cantón La Tacunga, este queso de hoja en una presentación atractiva y con el mismo sabor tradicional. A ver, mi producto son los quesos, los quesos de hoja. Somos de aquí de La Tacunga, este producto ya existe más de 50 años en el mercado. Trabajó mi suegra un buen tiempo sin registro, le dio los estudios a los hijos, son tres hijos, mi esposo es profesional, sacó con el quesito delante de la familia. Y después sacó registro sanitario, en ese tiempo se llamaba Queso Mercy, entregaba en la favorita ese tiempo. Pero por circunstancias de la vida se perdió la marca. Hoy en día nos ha dado a nosotros para que nosotros trabajemos con el quesito y nosotros ya no pusimos el nombre anterior, Mercy, nosotros pusimos San Joaquín. En honor a nuestro hijo que tenemos, se llama Tobías Joaquín, se llama San Joaquín y es el Dios prohíbera. Existen diferentes presentaciones desde 50 centavos. Su producto es de calidad, nos dice su propietaria. Mira, el costo de mi queso no es caro. Tengo desde 50 centavitos, 75 centavitos con piña, chocolate y de un dólar esta presentación. Nada más. Cuenta con todos los registros sanitarios y esto hace que se expanda a diferentes mercados. Son cartos de hoja, tiene registro sanitario, tiene código de barra, tiene sepamorización y estamos apuntando a los mercados grandes. Estamos llegando a Ambato, estamos llegando a Quito, aquí a La Tacunga, Salcedo, Pujilí, Saksilí, estamos ya. Ahora tenemos que ver, sacar a mercados como la favorita, el tía, Megamax y esas cosas. Hacen el esfuerzo para ajustar las presentaciones de quesos. Sí, el queso, por ejemplo mi queso, el que cuesta 50 centavos. A mí los clientes de aquí de La Tacunga dicen que está muy pequeño, está muy caro. Pero, pero sabe que la leche le suben a cada rato, dos, tres, cuatro, cinco. Ahorita mismo está ahí a 48 centavos al por mayor el litro de leche. Y no nos alcanza para dar a menos. Yo, yo con las justas estoy ajustando a dar a 50 para no perder clientela. Si yo subo, pierdo clientela. Y así a mis clientes les mantengo con un buen producto. Tengo con el control de la arsa que me vienen a revisar a cada rato. Está sobre las reglas. No tenemos una planta limpia, una planta sana. Para quienes desean realizar pedido, lo pueden realizar a los siguientes contactos. Verá, a los números de pedido son al 0998602297. Y claro, nosotros estamos ubicados aquí en la ciudad de La Tacunga, en el barrio Guanundún, junto a la fábrica Tubal. Nos pueden visitar, pero el proceso del queso es más difícil hacer al rato que llegan. Porque más, más sabe estar a la madrugada. El queso como que se madura, pero se madura a la noche. Yo tengo que, hoy mismo, o sea, para salir a la feria tuve que levantar a las cuatro de la mañana a trabajar. Sí, es producto fresco. Yo no vendo producto guardado de anteayer, de ayer, de la semana pasada, no. Incluso yo tengo el permiso de la arsa, tengo para un mes. Pero el producto, como es bueno, no dura ni 15 días. ¿Qué beneficio que tenga el producto? Invite a la gente para que pueda comprar y degustar de su queso. El beneficio del queso. No tiene mucha grasa. Es bajo en grasa para las personas que no pueden mucha grasa. Es como es, es vitamina para las mujeres que están, como es, tiene ácido fólico para las mujeres embarazadas. Tiene vitamina A, C, D en beneficio para el cuerpo de todos. Incluso para los niños que están estudiando. Excelentes para una luna. Para TVMIC, Canal 47 reportó Lilia Cofre.